chicos buenos días mis amores como todos los días mis amores tenemos que estar nosotros felices y contentos no es cierto para aprender algo nuevo o quizás temas que ya ustedes años pasados ya han aprendido y vamos a reforzar estos temas ya chicos el día de hoy chicos tenemos el curso de geometría con el tema de noción de líneas curvas y rectas oye mis amores aquí en el punto 1 que son líneas curvas vamos a encontrar dos tipos de líneas curvas las cerraditas donde nadie puede entrar ni salir o quedar atrapado ahí no es cierto y las líneas curvas abiertas vamos a ver las líneas curvas cerradas por ejemplo este de aquí es una línea curva mira esta curva curva pero está cerrada ya chicos miren aquí ves esta es una línea curva cerrada este también que tiene casi como una forma de manzanita es una línea curva cerrada no es cierto mira cerrada supongamos que ahí adentro se quedó atrapado una mosquita miren chicos ya ves cuando es cerrada entonces miren ya la boca se quedó atrapada está cerrado ya no sale de ahí y nadie puede entrar en esa curva cerrada también por ejemplo esta gotita de agua también es una línea curva cerrada ya chicos una línea curva cerrada muy bien ahora vamos a ver cuáles son esas líneas también curvas pero abiertas por ejemplo esta línea es una línea ondulada como los cabellos de algunos niños o ni de unas niñas no siento mamitas que son onduladas mire ve pero está abierta no está cerrado esta es una línea vamos a ver aquí una línea miren chicos ondular ya puede ser así o puede ir de esta forma ahí está abierto no está cerrado lado y aquí vamos a encontrar otra línea miren una línea qué forma tiene esta línea espiral abierto mire está así como si fuera la tortuguita no un caparazón está abierto así así y no se cierra está abierta esta es en forma de espiral ya chicos es una curva abierta en forma de espiral y otra curva es como esta c no es cierto como esta cerca muy bien también es una curva abierta chicos ahí está son líneas y de nuevo las cerradas son líneas curvas pero cerradas como en este aquí se quedó atrapado la mosquita el insecto mire este es forma de una gotita curva pero cerradita ya mis amores aquí las abiertas como esta forma de espiral pero está abierto no está cerrado igual que esta forma ondulada está curva curva como fuera la este cuando un caminito curva no es cierto pero no está cerrado igual que esta letra se curva pero está abierto ahora vamos a ver mis amores las líneas rectas tenemos rectas como esta horizontal como los niños dicen echado no es cierto horizontal contamos en posición de estamos recostados en la cama estamos en posición de horizontal esta es una línea horizontal ya chicos así como encontramos en las pistas aquí por ejemplo en esta línea de la pizarra es línea horizontal o también en la línea de esta hoja miren esta hojita está en horizontal muy bien vamos a colocar aquí mis amores horizontal listo ahora vamos a vamos a ver esta línea cuando está en esta posición así media recostada cuando está así no así sino así media recostada se llama línea oblicua cuando está así no puede ser en esta posición recostada o en esta posición es oblicua ya miren ahí está ven chicos en posición oblicua ahí está oblicua ya capta su nombre oblicuo horizontal y cuando estamos nosotros así parados en qué posición estamos en posición vertical en posición vertical muy bien vamos a colocar aquí ahí está su nombre vertical oblicua y horizontal son las líneas rectas ya mis amores líneas curvas que son pues encerradas y abiertas y número 2 las líneas rectas que encontramos en nuestras ventanas en los marcos de las puertas en donde también encontramos en las puertas en las ventanas de los de los micros no siento son líneas rectas que podemos encontrar ahí diferentes rectas horizontales verticales hasta oblicuos también muy bien mis amores vamos a hacer un ejercicio por favor esto quiero que escriban en una cara así bonito separado con sus dibujitos y esto en otra cara mis amores ya por favor el ejercicio también muy chicos aquí en este ejercicio dice una y las líneas con sus nombres eso es lo que tú vas a hacer en el cuaderno por ejemplo aquí hay 1 2 3 4 cuando estas imágenes es curva cerrada que ya les dije ya cuál es curva cerrada cuando estas imágenes imágenes de estas figuras son recta oblicua ya les dije cómo es oblicua me era repostadita la línea no cuál de estas figuritas que están acá o imágenes son curva abierta ya la que no se cierra es una curva pero no se cierra y cuál de estos es recta pero horizontal echadito no es cierto tú vas a unir como yo te voy a dar una a ver por ejemplo acá curva cerrada a esta es curva pero está cerrada en forma de pelotita no y voy a unir así es así como tú vas a realizar en tu cuadernita ya y lo otro mis amores lo otro miren quiero que ustedes vean acá lo voy a hacer con este color negro para que se resalte ya dice prolonga esto son líneas rectas ya chico líneas rectas prolonga las líneas rectas y nombra los puntos de intersección como es esto chico yo voy a pro lo yo voy a prolongar o sea me voy a ir voy a continuar me la dice prolongar voy a continuar ya por ejemplo acá mis amores miren esta línea está con rojo recta ya voy a aprobó esta línea que está acá quedó hasta acá no es cierto voy a aprobó más arriba de y esta línea también los puntos de intersección miren aquí voy a prolongar esta línea recta acá se intersectaron se unieron mire es como cuando yo uno esta línea voy a agarrar estas líneas miren cuando hay una intersección es cuando esta línea va así supongamos y esta línea va así ahí el punto de intersección cuando se unen las dos líneas ese es un punto de intersección lo voy a colocar punto el punto de intersección sería punto a con letras ya por ejemplo acá acá se unió los dos las dos líneas rectas voy a ponerle este punto de intersección a ya voy a seguir uniendo ya chicos voy a seguir uniendo a ver voy a ver qué más me encuentro esta línea recta lo voy a prolongar lo y voy a unir con esta línea recta que está acá medio oblicua está no es cierto se unieron también ahí ahí lo voy a poner el punto que se intersectaron las dos líneas miren ahí el punto de ya también abajo también hay otros también para prolongar esta línea miren chicos ahí con quién con el que está aquí con la línea horizontal se intersectaron se unieron ya chicos ahí sería punto c ya chicos punto c punto a b c y me faltaría este de acá ves lo prolongue con la línea que va oblicua de acá arriba listo se intersectaron se unieron entonces punto a b c d esto es el ejercicio que le piden prolonga las líneas y nombra los puntos de intersección ya lo prolongué lo extendí las líneas y cuál mi punto de intersección que se unieron ambas líneas punto a punto b punto c punto d eso es lo que ustedes tienen mis amores en su guía aquí tienen ustedes en la unidad número tres chicos aquí chicos miren ahí esto lo que ustedes van a hacer mis amores en esta línea nada más mi amor ya ahí le van a pedir línea curva línea recta coloreada de color rojo la línea curva la línea recta de color azul y como tú ya sabes mis amores vamos a hacer un repaso rapidito no más mis amores líneas curvas cerrada cuando se cierra no es cierto en este caso mira esta curva encerrada acá le encerramos a la mosquita y una gotita que en forma también el sol tiene línea por una pelota no es cierto una curva cerrada acá la línea curva también curva pero abierta no está cerrada como esta que es estirada esta ondulada esta forma de una letra no se se y aquí las líneas rectas como nosotros ya hemos dicho tenemos la línea horizontal cuando está en posición así como dichadito cuando recortamos oblicua cuando está puede ser así oblicua o como también puede ser así mis amores ya está como recortado en un costadito no esta es oblicua y esta es vertical cuando uno está parado muy bien mis amores espero que hayan entendido porque es muy fácil mis amores yo mis amores los amo hasta el día lunes que dios los bendiga los quiero mis amores a todos ustedes chao